Esta semana vamos a iniciar con el juego del ping pong La idea es que no nos hagan gol Y que vaya marcando los tantos cada vez que anoten un gol Les invito a divertirse con esta nueva programación Y con diferentes variaciones que pueden ustedes ir ejecutando Gracias por ver el video